Hola a todos, somos Wels y Fargo, un podcast sobre cine y series, pelimanteo y jugadas sucias en Madre y Asesina. Hoy os traemos el podcast Smite, una película de Parker Film disponible en cines. ¿De qué te gustaría hablar? Mi paciente. Hola. No estés nerviosa, solo quiero charlar. Estoy viendo algo que nadie más ve aparte de mí. Me estás sonriendo. La película nos cuenta la historia de la doctora Rose Coulter, interpretada por Susie Bacon, que comienza a experimentar sucesos aterradores después de presenciar como una de sus pacientes se quita la vida delante de ella de forma inexplicable. Justo antes de suicidarse, una terrorífica sonrisa deja en estado de shock a la protagonista de esta película, que tendrá la necesidad de entender qué fue lo que sucedió aquella noche en esa habitación de hospital donde ella trabajaba como psicoterapeuta. Ayer, una de tus pacientes murió brutalmente delante de ti. Necesito encontrar una explicación a lo que pasó. Me estás sonriendo. Me estás sonriendo. Como decía Fargo, la película está protagonizada por Susie Bacon, a quien acompañan Jesse T. Hoosier, que sobre todo creo que recordaremos por el papel de A-Train en The Voice, esa serie de Amazon Prime, y bueno, Kayleigh Gelman. Una película perfecta para ir calentando motores de cara al próximo festival de cine fantástico de Sitges, que comenzará el próximo día 6 de octubre. La película trata el trauma con forma de cinta de terror psicológico donde resulta complicado discernir si lo que se está viendo en pantalla es producto de la mente de la protagonista o si por el contrario lo que sucede es causa de una maldición mágica que parece perseguir a todos aquellos que ven sonreír a una persona. La cinta termina siendo un... tú la llevas con una narración que, bueno, pues no es demasiado compleja y no termina de funcionar en el terreno psicológico, pero creo que sí que podemos destacar un par de momentos muy interesantes de tensión en el terreno del terror y el suspense, así que en ese sentido creo que es una película recomendable. Sí, la verdad es que, bueno, Smile transita todo el tiempo en un terreno conocido y bueno, lo cierto es que no sorprende, pero sí que convence, ¿no? En su faceta más de jumpscare, llegando a estar al nivel de los éxitos más recientes que podríamos llegar incluso a comparar con este especialista del género que James Wan, ¿no? A nivel personal, más allá de, bueno, pues lo trabajadas que estén esos sustos y un poco la parte más de terror que a mí personalmente no me ha llegado a convencerme mucho menos, sí que me ha gustado mucho la banda sonora, que, bueno, en el aspecto artístico es de lo más destacable y es que esta banda sonora cuenta con el inclasificable Cristóbal Van Der Berg, que, bueno, pues fue el creador, entre otras, de la banda sonora de la aclamada serie británica Utopía, que, bueno, pues si no la conoces, la verdad es que no puedo hacer otra cosa más que recomendarla muchísimo porque creo que es una de las mejores series que se han hecho los últimos años y esa sí es una recomendación potente. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo que la banda sonora es un aspecto reseñable de la película y es que si bien, como decíamos antes, es una película que sí que llega a generar varias escenas de sobresaltos y genera ese clima de suspense y sin duda alguna esta película es muy superior a las dos películas de terror que hemos revisado recientemente, que fueron La Huérfana y La Imitación, aún así, yo creo que, bueno, pues tampoco es la película de terror de este año, de este 2022, sino que, bueno, pues es una película que destaca frente al resto de las películas que hemos visitado recientemente y de las cuales tenemos episodios en este podcast, pero eso no significa que realmente el nivel sea extraordinario ni mucho menos. Sí, tan alto, ¿no? De hecho, bueno, lo que hemos visto es una campaña de marketing súper destacable, a mí casi es lo que más me ha gustado de la película porque hay que reconocer que lo han hecho súper bien, de hecho, bueno, dentro de esa campaña una de las piezas que más me ha llamado la atención, que me la enviaba Fargo el otro día, es esa donde han puesto algunas de las actrices en algunos campos de fútbol americano y béisbol, pues ahí a mirar de manera inquietante a los espectadores con una sonrisa en la cara y la verdad es que eso... Terrorífica. Sí, parecía terrorífico. De hecho, bueno, me ha parecido mucho más divertida la campaña que la película. Así, pues bueno, si lo que te apetece es pasar un buen rato de tensión y sustos sin esperar mucho más, Smile es tu película, te lo vas a pasar bien y seguro que terminas con una gran sonrisa en la cara. Yo a la película, lamentablemente, pues no le puedo poner más de un cinco y medio, una cosa así, pero bueno, estoy seguro de que te puedes divertir mucho con ella. Yo le pondría un seis a la película porque decía que, bueno, pues tiene algunos aspectos que está bien y que es mucho mejor, repito, que las películas que hemos reseñado recientemente. Así que, bueno, pues ya solo nos queda despedirnos diciendo que nos encantaría que, como siempre, si veis la película, nos hagáis saber vuestras opiniones a través de las distintas plataformas de escucha o redes sociales como Instagram o Twitter. Y ya solo nos queda esperar que podáis compartir el siguiente podcast también con nosotros. Que así sea, Fargo. Chao. 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 Chao.